Quedate ahi Monti, quedate ahi El llanero solital Que jugado Acá del barrio Sacale a los A los pepés Mirá, mirá esos pepés Es video, es video Quedate puto dale Es video, video, que jugado Hacete una corrida y tirate el piso Ah no, para que lo prenda Se voló Se voló la Se voló la Ahora, ahora mirá No, tirare con la de Monti que flotan mas alto En serio Son unas mas las de Monti